Antes de irnos al corte le dejamos una pregunta a Felipe Camus. ¿Quién será la siguiente amenazada? Las dos opciones que le quedan es Camila Nach y Eliana Albacete. Felipe, tienes la polera en tu mano y necesito solamente el nombre para que nos vayamos a la siguiente competencia. ¿Solamente el nombre vos? Solamente el nombre, Felipe. Eliana Albacete. Eliana Albacete toma la camiseta de amenazada y competirá con Jacqueline Caetti. Mañana imperdible, señoras y señores, el docus de calle 7. Eliana, posición por favor, porque Jacqueline está todo listo y dispuesto para la siguiente competencia. Al 3, 2, 1... ¡Vamos! Comienza este duelo final en este super lunes en calle 7. Buscamos a la nominada del día de hoy. Las protagonistas son Eliana Albacete y Jacqueline Caete, ambas del equipo rojo. Señoras y señores, sigue la competencia de verdad. Vamos a ver quién es la primera nominada del equipo rojo. Difícil semana para Felipe Campos. ¿Qué pasará esta semana, Lucía? No lo sabremos, veré todos los descargos en el tocu 7 el día de mañana. Seguimos viviendo este duelo final entre Jacqueline Caete y Eliana Albacete. Y se está cumpliendo 17 segundos de tiempo. Muy pareja la cosa hasta el momento. La insula muy parejita la cosa entre Jacqueline y Eliana. Toda la razón, Lucía Cobarrudia. Muy parejita lo que está pasando en este equipo. Buen nivel de competencia, estamos viendo el día de hoy. Jacqueline toma la delantera, toma la primera pañaleta. Estamos cerca de la final de la temporada 12, Alen. Por eso que el nivel está cada vez más alto. Primera campanada propiciada por Jacqueline Caete. Quiero, empieza a tomar ventaja. Mira lo simpático de esta prueba que tiene que llegar a volviendo la escalera. Está en cielo, más de 5 metros de altura. Y después tiene que sacar todas las escaleras, todos, cada uno de los pantallos para tocar la campana. Jacqueline 7. Se está cumpliendo 55 segundos en este duelo final. Eliana Albacete, madre de Emilia. Esposa, o sea, novia, digo, de Federico. Coche está dejando el alma en la arena. Ella compite por su hija. Ella quiere ganar. Ella quiere entregarle este triunfo a Emilia. Quiero saber qué tiene el capitán del equipo rojo, Felipe Campos. ¿A qué en apoyo? A la dos, por supuesto. Vamos, chiquillas, vamos con todo. Hoy es un mal día, pero yo creo que mañana vamos a estar todo bien. Vamos, chiquillas del equipo rojo. Tienen fuerza. Tomen todo esto como un entrenamiento. Vamos con todo, chiquillas. Catalina Vallejos, una chica bicampeona histórica de calle 7. Está alentando en todo momento Eliana Albacete. Catita, ¿qué le dices a tu amiga? Vamos, Eli, yo sé que puede hacerlo un poquito más rápido. Levanta bien las piernas y con todo, Eli. Vamos, vamos, la puede alcanzar, vamos. Por el otro lado, Francisco Rodríguez. También quiere decir toda la rica para el equipo rojo. Vamos, niñas, con todo. Siempre compitiendo al 100%. Lo que no te hace, lo que no te mata, te hace fuerte. Vamos con todo, que gane la mejor. Hablábamos, Alessio Lata hablaba hace un rato de Eliana Albacete, una chica que compite por Emilia. Pero en la otra vereda tenemos a Jaqueline Gaete, una guerrera que quiere ganar la temporada 12. Ha estado entrenando muchísimo y se está notando la superación en esta competidora. Jaqueline Gaete promete, quiere quedarse con la temporada 12. Empieza a tomar ventaja Jaqueline, Eliana toma la segunda pañoleta para ella, tendrá que bajar y empezar a tocar la campana. Señoras y señores, dos minutos de competencia, vamos con todo en la competencia de verdad de Calle 7. Porque así tú lo pediste a través de internet.cl, nosotros te lo entregamos. Calle 7, competencia de verdad en vivo. Jaqueline Gaete sin ningún tipo de corte ni edición, Alessio Lata, Jaqueline Gaete se enfrenta a Eliana Albacete. Muchas gracias por la tremenda sectoría. Todo Chile conectado, señoras y señores. Dos a uno va ganando Jaqueline Gaete. Quiero agradecerle a toda la señal internacional que nos ven y lo repite a las 3 de la mañana. Gracias a todo Chile también y al mundo, Alessio Lata, como bien dices tú, por preferirnos. Porque Calle 7 es la competencia de verdad. Seguimos viviendo este duelo entre Jaqueline Gaete y Eliana Albacete. Y ambas chicas del equipo rojo se empieza a preocupar Federico Koch. Se le empieza a notar una cara de preocupación a Eliana Mayor. Porque hasta el momento Jaqueline Gaete lleva una ventaja y le va sacando cada vez más ventaja a Eliana Albacete. Vamos a ver lo que pasa dos a dos, dos minutos con cincuenta y tres. Camila Nats también se quiere expresar con sus compañeras. Dale Rubia, Eli, tranquila, tú a los dos. Están los mismos perderos, van a tener estos tres para el Telenar. Porque eso es lo que hace falta en el equipo. Vamos Eli, vamos que se puede. El marcador indicador para Jaqueline, dos para Eliana Albacete. Tres minutos con diez segundos es lo que se está cumpliendo de tiempo. Tiempo y Camila Nats lo dijo clarito. Le dice Rubia, entrena, esto sirve para entrenar. Esto está faltando en nuestro equipo. Parece que Camila Nats acusa falta de entrenamiento en la línea roja. Mañana todo en el topo, señoras y señores. Lo que pasó con Felipe Camus y la capitanea. Todo lo que está pasando con el equipo rojo. Y todo lo que está pasando con el amarillo. Que toma palco para ver la competencia, de verdad. Tres minutos con treinta y cinco segundos el día. El Ipi, Alentanto también, Eliana Albacete. Y lo mismo hace Catalina Vallejo. Los aldeanos llegan en formación desde el Olimpo. ¿Cuánto durará esta prueba? Cinco minutos con treinta. Cinco minutos con treinta segundos. Así es. Esa será la extensión final. Cinco minutos con treinta. Tres minutos con cincuenta y tres segundos. Y Eliana Albacete suma tres. Eliana Albacete suma dos. Frente al ambiente en el Estudio 8 de Televisión Nacional de Chile. El público se pone de pie y le entrega un aplauso espontáneo a estas dos guerreras. Estas dos chicas que no quieren ser nominadas. Que no quieren dejar la competencia. Se sienten en la competencia, señoras y señores. Muy pegaditas. Jacqueline con Eliana Albacete. Mira. Ahí está la vecinita con otro cilindro más. Vamos a ver lo que pasa en la competencia de verdad. Otra campana para Eliana Albacete. Cuatro minutos con veinte segundos. Tres para Jacqueline. Tres para Eliana. Estas dos chicas no se rinden. Estas chicas están dejando el alma en la arena en el Estudio 8 de Televisión Nacional de Chile. Y atención, atención. Puerto Martín, ahora solamente queda un minuto de competencia. Tres a tres, señoras y señores. Un minuto y sesenta segundos. Todo puede pasar. Los rojos están fundidos el día de hoy. Salieron. Va a salir la nominada Lucía. Cuatro minutos con cuarenta y cinco segundos. Todo está en cuarenta y cinco segundos para que se termine esta competencia. Empieza a apurar Jacqueline Gaete. Empieza a apurar Eliana Albacete porque son los segundos restantes. Para descubrir quién será la nominada del día de hoy. Otra campa nada más entregada por Jacqueline Gaete. Solo quedan treinta segundos. Se empieza a apurar Jacqueline, se empieza a apurar Eliana. Sale con todos. No es un entrenamiento, es la competencia de verdad. Temporada doce. Ya se empieza a acercar la gran final. Se enciende la mierda, se enciende el público, se enciende los compañeros. Solamente rentan quince segundos. De competencia, siguientes chicas, meten velocidad. Las chicas imprimen alma, imprimen fuerza, imprimen corazón. Cuando el público no se ayuda a decir que solo quedan ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y gana la competencia Jacqueline Gaete. Se salva de ir nominada el día viernes. No es así. No es así el turno de Eliana Albacete. ¿Qué pasó, Eliana? ¿Cómo viviste la competencia? Bueno, todo el mundo sabe que soy asmático, que el cardio no es muy fuerte. Pero lo voy a mojarar mucho más, así que no tengo miedo el viernes. Una mujer que se quiere esforzar el día a día, viernes, quiere sacar una manilla. Vamos a ver lo que pasa. Mañana, imperdible el dojo. Todas las reacciones del equipo rojo. Seguimos con la mejor transmisión de TVN. Claro, dos por uno. Pero nosotros, nos toca despedirnos. Nos vemos mañana. Seis trinta. Chau, chau.